¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Bye, bienvenidos a mi canal. Si esta es la primera vez que me ves, pues bienvenido, bienvenida, bienvenida. Espero que encuentres un contenido que sea totalmente de tu agrado, que te divierta, que te entretenga, que te distraiga, que te impulse, que te den ganitas de leer, o de hacer ejercicio, o de cocinar, o de compartir. Y así... Algo pasó con mi garganta, lo siento. Y de ser así, te invito a que te suscribas picándolo al botón rojo de ahí abajo, que sí, suscríbete, le picas, es gratis, y una vez que te suscribas, le das a la campanita, notificaciones, para que YouTube te avise cada que yo suba un video nuevo. Hoy en este video voy a hablar sobre libros. Sí, 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 hace mucho, creo, no sé, no recuerdo cuándo fue la última vez que hablé de libros, pero hoy vamos a hablar un poquito de libros. Como se pueden dar cuenta por el título del video, hoy voy a hacer como mi resumen de mitad de año. Sí, ya sé que ya estamos casi en septiembre gozando del pozole, las tostadas y el mariachi. Pero pues nunca es tarde, ¿no? Y la verdad es que no he leído tantísimos libros como yo esperaba o yo quisiera, a veces pasa. La verdad es que mi meta de este año son, si no me equivoco, 40 libros. Creo que me fui muy lejos, pero llevo más libros de los que pensaba, se los juro. Llevo 12 leídos actualmente. Sí, algo me dice que probablemente no alcance los 40, ni modo. Pero pues así es esto de la vida adulta, ¿no? Entonces, con estos 12 libros que llevo en estos casi ya 8 meses completos, quiero hacer mi resumen de lo que he leído durante el año. Este book tag lo vi en el canal de mi amigo Jueguis, Jueguis, leguis bebé. Si no estás suscrito a su canal, deberías ir y suscribirte, me encanta su contenido. Es muy creativo, muy dinámico, siempre está buscando formas de innovar en su canal. Me gusta mucho y por eso vine a hacer este book tag. Pues bueno, de ahí saqué las preguntí, y vamos a empezar. Hay mucho brillo por el celular. Pregunta número 1. ¿Cuál es el mejor libro que has leído durante este 2020? El mejor libro que he leído durante este año es, sin duda alguna, Foyamé, de Virginie Despentes. Virginie Despentes es francés, así que supongo que se pronuncia Virginie Despentes. No sé cómo se pronuncia su nombre, lo siento. Soy una tonta para los nombres de los autores, lo lamento. Ya hablé de este libro en un video pasado, les voy a dejar allá abajo el link, pero sin duda alguna, es un libro que me sorprendió, me encantó, me fascinó. Y es de mis lecturas favoritas de este 2020. De hecho, es de las mejores lecturas que he leído en toda mi vida. Y así, se las recomiendo muchísimo. No voy a hablar más de él porque ya tengo un video hablando de él. Y pues es un book tag, no un video para hacer reseñas, que son lo que no ven, pero más piden, ¿no? Pregunta número 2. ¿Mejor secuela que has leído en lo que va del 2020? Casi no soy de leer sagas, ni trilogías, ni nada de esas cosas. Este año he intentado leer algunas secuelas, no lo he logrado. Entonces, por lo tanto, esa pregunta pues no tiene respuesta. Pregunta número 3. Libro que salió este año que te mueres por leer, pero no has tenido la oportunidad. Sin duda alguna es Midnight Sun de Stephenie Meyer. Forma parte de la saga Crepúsculo. Lo sacó después de muchísimos años que ya ha terminado la saga original. Pero es la historia contada desde el punto de vista de Edward. Y sí, ya sé que voy a ser súper juzgada por esto, por lo que estoy diciendo, porque Crepúsculo. Pero es un libro que siento yo que hizo que muchas, muchas personas volvieran a leer o empezaran a leer en su juventud. Bueno, yo tengo 27 años, ¿verdad? Entonces, sí. Y sí, será muy cliché, muy fantasiosa y muy ridícula de lo que quieran. Pero pues yo tengo ganas de leerlo. La verdad es que ahorita está como en 500 pesos. Y sé que si lo compro no lo voy a leer, no le voy a dar prioridad. Entonces, prefiero esperarme un poco y después ya leerlo. Pero sí, es un libro que salió este año y tengo muchas ganas de leer. Pregunta número 4. ¿Mayor decepción del 2020? Sin duda alguna es Kentucky de Samantha Shrevelyn. De este libro ya hablé en el video en el que hablé también de Fóllame. Les voy a dejar ahí abajo el link en la cajita feliz. Pero me decepcionó muchísimo. No lo sentí innovador, lo sentí tedioso. Y tenía como high expectations about this. Y pues, no, lo siento. Sé que mucha, mucha gente lo amó. No es mi caso. Perdón. Número 5. ¿Mayor sorpresa de este 2020? O sea, ¿cómo de qué mayor sorpresa? Es como el mejor libro. Es que mayor sorpresa y mejor libro es como que va de la mano, ¿no? Yo siento como que mejor libro y mayor sorpresa van de la mano. Entonces voy a repetir Fóllame. Porque fue como que no esperaba que me gustara tanto como me gustó. Pero sí. Y bueno, no, no es del año 2020 como tal ese libro. Ya lo tengo desde hace un rato. Pero fue mi mayor sorpresa. Autor nuevo favorito en lo que va del año 2020. No sé si con autor nuevo se refieren a un autor que haya surgido este año. Que espero que no porque sin equivocarme no he leído ningún autor que haya como que surgido este año. Sin duda alguna sí he descubierto nuevos autores. Por ejemplo, a Chimamanda la descubrí este año. Yo sé que muchísimas mujeres sobre todo la conocen. Es súper feminista y escribió este libro. Yo tengo la versión ilustrada y como infantil dicen. De todos deberíamos ser feministas. Quiero conseguir el libro normal. Es un ensayo en sí. Y quiero leer más de ella. La verdad es que se me hizo fabulosa la manera en la que escribe esta mujer. Y todo lo que está haciendo por el movimiento es fabuloso. Entonces, si tienen la oportunidad, hombres, mujeres, adultos, niños, jóvenes. Lean todos deberíamos ser feministas. Y les súper recomiendo esta edición. Es muy linda. Está muy preciosa. Y se los recomiendo muchísimo. Número 7. Nuevo crush literario. Fíjense que he leído todos los libros que he leído este año. Todos los libros. Los 12 libros que he leído este año. En ninguno ha habido algún personaje del que yo me enamore. O sea, como en, no sé. Voy a poner un ejemplo que el púsculo. Cuando yo estaba súper chavita, era como que Edward Cullen. Y súper ridícula escribía su nombre everywhere y así. Y de hecho, es algo que no suele ocurrirme mucho. Después de Edward, creo que así como que tenga muy fresco. Como que por un momento sentí un crush pequeño con Peter Mlark. De los Juegos del Hambre. Y después de él, la verdad es que no recuerdo quién siguió. Y luego Peter Kavinsky. De a todos los chicos de los que me enamoré. Pero eso ya fue como más reciente. No, o sea, la verdad es que no ha habido como tal un personaje del que yo diga. Oh, fuck. Necesito que este hombre, este personaje, existe en la vida real. No. Me he encariñado con muchísimos personajes. Sí. Pero no me he enamorado como novio ficticio de uno. Desde, vaya, Peter Kavinsky creo. Y eso fue hace varios años ya. Entonces, pues no tengo ninguno. Lamento decepcionarlos. Sorry. Número 8. Nuevo personaje favorito. De ese sí tengo, tengo uno. Es del libro que estoy leyendo actualmente. Que se llama Cuando te vuelvas real. De Horacio Garduño. Este libro que tengo desde... Uh, uh. Desde el 2015. Cuando gané un concurso de Random House. Con Chloe fuimos, este... ¿Se me olvidó? Internas dentro de la editorial. Durante como una semana. Y lo conocimos al autor. Súper buena onda y todo. De hecho, está mi libro ya firmado. Eh, sí. Desde el 2015 lo tengo. Y apenas lo estoy leyendo. Lo siento. Así pasan las cosas. Insisto. Los libros los cogen a uno. No nosotros a los libros. Y ahorita lo estoy leyendo. Ya voy como por la mitad. Miren. Y mi personaje favorito en estos momentos es Fabiana. Se me hace que es una niña un poco como yo. Como que me siento un poco identificada con ella. Es una mujer como súper independiente. Súper fuerte. Súper decidida. Ama leer. Tiene un amor muy grande por su familia. Y no sé. Le tengo como mucho aprecio y cariño. Y hasta ahorita de los libros que he leído. Como que tienen personajes muy definidos y tal. Fabiana es mi personaje favorito. Además de que me gusta mucho ese nombre. Al principio estaba como Fabiana. Fabiana. Pero descubrí que el nombre de Fabiana me gusta mucho. Entonces sí. Fabiana es mi nuevo personaje favorito. Hasta ahora. Todavía no lo acabo de leer. Que tal y al final la termino odiando o algo así. No lo sé. Número 9. El libro que más te ha hecho sufrir en lo que va del 2020. Yo creo que esta pregunta va más como que te haya dolido el corazón o algo así. Pero yo la voy a enfocar al libro que me ha costado más trabajo leer. O que he sufrido como por querer y forzarme a leerlo y tal. Voy a decir. Voy a decirlo ya. The Ballad of Sunbirds and Snakes de Susan Collins. Es una precuela. Sí es precuela de los Juegos del Hambre. Van, no es broma. Cuatro veces que lo empiezo a leer. Este sí lo compré en cuanto salió. Me costó también súper caro. Es una edición súper bonita. Vean nada más. La presumí everywhere. Y estaba súper emocionada. El hype estaba muy alto. Y no sé qué tiene que... O sea, no he podido pasar de la página 30. No he podido pasar de la página 30. No me está atrapando. Me aburre. Me da sueño. Y apenas voy en 30 páginas. Entonces lo quiero leer sí o sí. Porque me costó un ovario. O sea, estuvo muy caro. Está muy bonito y todo. Y Los Juegos del Hambre es una de mis sagas trilogías favoritas. Y no quiero como decepcionarme. Pero he escuchado muchas personas que no han estado enamoradas del libro. Y la otra mitad que lo ha leído está súper enamorada del libro. Entonces, hasta ahorita he sufrido mucho por leerlo. Lo he empezado cuatro veces y no he pasado de la página 30. Entonces, por ese aspecto he sufrido mucho. Pregunta número 10. ¿Libro que te ha hecho más feliz en lo que va del 2020? Ese sin duda alguna es Comer, Rezar, Amar. Tengo un video específicamente y totalmente dedicado a cómo me hizo sentir este libro. No sobre qué va el libro. No sobre una reseña. Porque obviamente han pasado años desde su publicación. Ya hay película. Hablo más bien sobre lo que yo sentí. Cómo fue mi historia de cómo llegué a él. Y todo lo que involucra en mi persona haberlo leído. No les hablo de lo que trata el libro. Porque todo el mundo ya lo sabe. No tendría ningún sentido. Entonces, les voy a dejar igual el video allá abajo en la cajita feliz. Por si lo quieren ir a ver. Y les va a estar apareciendo por acá arriba la tarjeta. Pero sin duda alguna, creo que este es uno de los libros que más feliz me ha hecho en lo que va del año. Me hizo llorar muchas veces de sentimiento genuino. Me ayudó a encontrarme. Y no les voy a decir más. Vayan y vean mi otro video. Y así, este libro es el que más, más me ha hecho feliz en este año. Pregunta número 11. ¿Video que... ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿El video favorito que hayas hecho en este 2020? Fíjense que, curiosamente, este 2020 he hecho más videos de los que había planeado concretamente hacer. Había ya decidido subir como nada más uno o dos videos al mes, si es que bien me iba. Y ahora resulta que me he encontrado en un constante uploading de videos. De videos. Como que no he querido fallar. Creo que nada más he fallado como una semana a partir de que empecé con esta constancia. Y la verdad es que le tengo mucho amor a todos mis videos. A todos, todos, todos. Pero, ay no. Esto es una pregunta muy difícil porque amo mucho todos mis videos. Todos los hago con mucho amor, mucho cariño. Los pienso mucho. Y sé que suena como bonito decir los pienso mucho. Pero, en lo personal, pensarlos mucho es un martirio. Porque mi ansiedad no me permite no pensarlo demasiado. Y simplemente lanzarme como gordo en tobogán. Sobreanalizo todo y pienso que no les va a gustar, que no lo van a ver. Que se van a quejar de la iluminación, de mi maquillaje, que van a criticar, de mi ropa, del tema. Que no lo van a ver porque no es lo que ustedes esperan. Muchas personas se suscribieron a este canal a partir de mis videos de ejercicio. A partir de mi pérdida de peso. Muchas otras personas están aquí no por esos videos, sino por los libros. Pero quiero que sepan que cada uno de ellos está hecho con muchísimo amor. Desde el corazón. Y no nada más lo lanzo por lanzarlo. De verdad. Voy a decir tres. Porque no nada más tengo uno. Voy a decir tres. El primero, obviamente, es el resultado de mi pérdida de peso y de la transformación de mi cuerpo. Porque fue muy natural todo lo que pasó. Todo lo que dije salió. Ustedes saben que estos videos, todos los videos que hago. Bueno, como el 99.9% de los videos que hago son sin guión. Y obviamente esa no fue la excepción. Entonces ese video me toca el corazón y me llena de orgullo. Entonces ese es uno de mis videos favoritos. El segundo sería el book tag de Selena Quintanilla. Porque me lo inventé yo. Es de mi autoría. Lo busqué y no existía. Entonces ese mismo día que fue su aniversario luctuoso. Yo me lo inventé, lo grabé, lo hice, lo subí, lo edité, todo. Entonces ese video me gusta mucho. Y el tercero es un video que casi no han visto. Que todo lo que estoy mencionando va a estar ahí abajo en la cajita feliz. O van a estar apareciendo tarjetitas. Y el tercero es lo que la vida me ha enseñado en 27 años. Este año cumplí 27 años. Y me auto hice un video que me quedó muy lindo. Me gusta mucho. Le puse mucho amor. Y pues sí, creo que esos son mis tres videos favoritos. Hasta ahorita. Como el top top. Pero todos son mis favoritos. Y no, no los subiría. Y pregunta número 12. ¿Así o así? Creo que... Bueno, así, así. No sé. Es que como me veo al revés, pues no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, así. No sé. Pregunta número 12. ¿Libros que quieras leer antes de que termine el 2020? Wow. Todos, ¿no? O sea, no tengo en sí como una lista específica de libros que tenga así como por tachar. Quiero terminar de leer el de Cuando te vuelvas real. Quiero leer, obviamente, The Bullet of Sun, Birds and Snakes. Quiero saber si existe la posibilidad de leer Midnight Sun. El que tengo aquí pendiente desde hace muchos años también es Rayuela. Que es un libro que le he tenido ganas por muchísimos, muchísimos años. Me gustaría leer muchas cosas. La verdad es que no tengo como una lista fija. Simplemente voy leyendo lo que me dicta mi corazoncito. Lo que así, la energía, cuando voy tocando mi librero me dice, es aquí. Literalmente así le hago a veces. Entonces, simplemente me gustaría acercarme lo más que pueda a mi meta. No me voy a forzar. Yo no soy de las de hacer Reading Rush como muchos estuvieron haciendo últimamente. Me llama mucho la atención. Pero recordemos que soy una persona que su trabajo no es YouTube. O que no soy estudiante. O que no soy nini. O no que tenga algo de malo decirte. O sea, lo que estoy diciendo. Sino que soy una persona que trabaja de oficina, home office ahorita. Desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Termino y tengo más cosas que hacer. Pero o sea, no puedo simplemente llegar y decirle a mi jefe. Bueno, este hoy voy a leer durante una semana completa. Entonces, pues no voy a hacerte caso. Porque tengo que apresurarme a leer todos los libros que pueda. Pues no, no funciona así. Entonces, simplemente me quiero acercar lo más que pueda a mi meta. De forma natural. Y si no se puede acercarme así muchísimo. Entonces, simplemente leer los libros que tenga que leer este año. Pero disfrutarlos todos al máximo. Y así. Y pues nada. Hasta aquí el nuevo video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Que te hayas divertido. Que se te haya antojado leer algún libro. Si tú estás leyendo algo actualmente. Dímelo ahí abajo en los comentarios. Y también si tienes alguna recomendación que hacerme. Déjamelo ahí abajo en los comentarios. No olvides seguirme en mis redes sociales. Tengo Instagram. Subo fotos como dos o tres veces por semana. Subo muchas stories. Y siempre estoy en contacto con ustedes. También tengo TikTok. Donde subo TikToks a lo güey. A veces en el día. Así como 20 TikToks al día. Twitter. Donde estoy súper en contacto con ustedes. Facebook. Y tengo un preciso, preciso podcast. Que se llama Soy como todo el subepisodio. Todos los jueves. Ese lo puedes encontrar en Spotify. En Google Podcast. Y en Apple Podcast. O en iVoox. Y pues nada. Les mando un súper súper beso. Nos vemos la próxima semana. Y adiós. ¡Suscríbete!